Música Una década de historia siempre desde Nueva York La hora del sur se mantiene en costar de evolución Oh Fabrito, la viniquen Sin libretos y sin guión, sin poses y maquillaje Siempre dando gloria a Dios Comentarios e invitados, temas de motivación De todos el más variado, noticias e interacción La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios La hora del swing La hora del swing Buenas noches, bienvenidos a la hora del swing, la que prende el programa del pueblo y de Dios. Vamos a iniciar el programa de esta noche con una protesta callejera escenificada en la 181 de San Nicolás Avenue. Vamos a ver de qué se trata y quiénes están ahí, qué piden, qué exigen. Bienvenidos a la hora del swing, la que prende el programa del pueblo y de Dios. Al ritmo de 1, 2, 3. Las AFP están disponibles para los trabajadores y trabajadoras por un verdadero seguro de salud social que cubra nuestras necesidades sin plan básico, sin pagos adicionales y sin excepciones. Que eliminen las AFP y las ARS que sólo obtienen ganancias, quitándonos derechos, depredando nuestras cotizaciones y nuestros impuestos. Apliquen el 4% del PIB para la salud pública como manda la ley 0.1.12. Coalición por la seguridad social digna. El pueblo está en las calles solicitando pensiones justas para nuestros trabajadores y trabajadoras, para nuestros envejecientes, para nuestras mujeres y nuestros hijos. Pensiones justas para los trabajadores y trabajadoras. Pension justa a los dominicanos. Adames, hermano, qué placer verte de nuevo. Pension justa a los dominicanos. ¿De qué trata esta manifestación, Adames? Pension justa a los dominicanos. Esta es una manifestación que se está dando aquí en la 181 y San Nicolás, al mismo tiempo que en República Dominicana, 100 esquinas de todo el país han sido ocupados bajo la consigna de que tenemos que disponer para las dominicanas y dominicanos del país una pensión justa, una política de retiro justa. La gente, la gente, después de que se pasan toda una vida trabajando, lo que le llega de pensión son dos o tres, cuatro mil pesitos, pesos dominicanos que no le dan ni siquiera para comprar a Pirina. Por eso nosotros estamos aquí, porque los gobiernos dominicanos, incluyendo el gobierno de Luis Abinader, ya han convertido la salud en un objeto de mercado, como si fuera un plátano, como si fuera arroz, como si fuera vihuela. Y la salud es un derecho constitucional, por eso estamos aquí reclamando que esas agencias de capital privado, a los cuales se ha transferido todo el dinero que generan los trabajadores, que salgan de la República Dominicana, salgan de ese negocio y nos permitan que nuestros viejitos y viejitas de la patria puedan respirar por lo menos los últimos años de su existencia. Este ha sido, Radamés, un problema histórico en República Dominicana, y estas conquistas no se han logrado en ningún gobierno, es un mal que ha afectado el país toda la vida. ¿Cuál es la esperanza en el gobierno actual y las autoridades de que ciertamente puedan cambiar esto? Bueno, déjame decirte, mi esperanza es que el pueblo esté en la calle. Yo creo que ese es el elemento ahora que distingue lo que usted dice en relación con el pasado. En el pasado la gente no salía a protestar, y ahora en cientos de esquinas de la República Dominicana, en una acción de calentamiento, hay miles de gente. Y claro, todo esto entonces es un movimiento increciente, desarrollándose, y al final yo creo que es la movilización popular, la movilización ciudadana, lo que hará posible la derrota de la AFP y la ARS, que son quienes están haciendo negocios con la salud de los dominicanos. Por último, Radamés, ¿quién tiene en sus manos el poder y la decisión de hacer que esto cambie, políticamente hablando? El presidente, el presidente, lo que ocurre es que cuando tú conviertes la salud y el retiro de la gente en negocio, es porque hay un modelo económico que se llama el neoliberalismo, que privatiza todo, que privatiza el agua, que privatiza la salud, que privatiza la educación. Y el presidente no ha desmontado ese esquema, ese modelo neoliberal que predomina en la República Dominicana, porque el presidente parte del modelo. Por eso es importante la lucha del pueblo. Estamos en un tiempo en que las cosas han cambiado y ciertamente el pueblo reclama con frecuencia lo que quiere y lo hace de manera directa y eso está surtiendo efecto. Reconocemos que hay cambios generacionales y políticos que están trazando una pauta distinta en el país. Así es que te deseamos suerte a ti y a toda esta coalición que de una forma justa está demandando algo que el pueblo realmente necesita y merece para ti y tu grupo. Mi felicitación. Muchas gracias, hermano. Siempre yo sé que podemos contar con su apoyo. De todo corazón. Esto pasará esta noche en la hora del swing. Canal América y todo el mundo lo va a ver. En la... Bien. Firme. Gracias. Gracias. Canal América, 10 de la noche hoy. De 10 a 11 de la noche, 10.14 de Optimum. Esta noche sale. 10.14 de Optimum. 10.14 de Optimum. De 10 a 11 de la noche. En la hora del swing. ¿Ok? Gracias. La gente sabe dónde está lo mejor y lo identifica. La tradición es invariable cuando lo mejor es incuestionable. Disfruta el sabor del mejor restaurante americano en todo Brooklyn. Sazón único. Comidas internacionales y criollas. Mundialmente conocido. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Gran variedad de platos a la carta. 234 Cleveland Street. Casi esquina Fulton. Brooklyn, New York. 347533. 4486. Delivery gratis. Tavares Restaurant. El sabor de la bandera. Me gusta. Cuando amanece. Cuando me gustas. Si pegas tomar tu siervo. Me gusta. Todo en ti me gusta. República Dominicana. Me gusta como eres. Me gusta tu belleza. Y todo lo que quiero. Dominicana. Me gusta como eres. Y toda su belleza. Y abre los brazos. Te gusta. Dominicana. República Dominicana. Lo tiene todo. MWR Financial ha creado nuestro programa de agente inmobiliario certificado. Imagina ser socio de una empresa que te proporcione referencias, te ayude a crear clientes en lugar de tener que competir por ellos y brindarte todo lo que necesitas para convertir a los inquilinos en compradores. Al mismo tiempo que puedes ayudar a tus clientes rechazados con todo lo que necesitan para convertirse en compradores calificados. Como agente inmobiliario certificado de MWR Financial, también obtendrás acceso a un grupo creciente de inversores inmobiliarios a través de nuestra red. No tienes que cambiar de empresa inmobiliaria e incluso puedes ganar una comisión adicional del 1% sobre el precio de venta de cualquier comprador recomendado a través de nuestro programa Despide a tu Arrendador. Entonces, ¿qué esperas? ¿Estás listo para separarte de la competencia y posicionarte con una empresa innovadora que está revolucionando la industria inmobiliaria? Contacta a la persona que compartió esta información contigo. Obtén todos los detalles y comienza hoy. Somos de Nueva York y conocemos Nueva York. No inventamos ni improvisamos. El abecedario empieza con A. Las cinco vocales empiezan con A. La palabra ahorrar empieza con A. Y Antillana empieza con A. El de la A, Antillana Superfood, la mejor opción para ahorrar. Viandas, vegetales, legumbres, calidad, productos orgánicos, Antillana Superfood. Es como su casa, es como su hogar. Venga aquí y consiga los mejores precios. Los mejores especiales todo el año están en Antillana Superfood, el de la A. En carnes, aves, pescados, mariscos, indiscutiblemente, hay un solo. Antillana Superfood, el de la A. Grandes ahorros. No es el de la A porque no son los cargos. Es el de la casa y tiene mejores precios. Yo compro el de la A porque no es tan caro y los productos que tienen son buenos. En variedad, calidad y precios, nadie se puede comparar Antillana Superfood, el de la A. Grandes ahorros, Antillana Superfood. 1791 Girón Avenue, 7189754868. Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lonches, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Meat Products, más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Es parte del crecimiento de una nueva década. Costumbre y tradición del mejor servicio. Somos la farmacia de la familia, la más grande en Washington Heights. Hemos crecido contigo y tú lo sabes. Así será siempre. La solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas. Twins Pharmacy, San Nicolás Avenue, esquina 187-212-927-5570. Menos palabras, mejor servicio. Estamos para servirle. Venga y visítenos. Office Tax Paulino. Taxes y envíos de valores. Nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad. Pues muchísimas gracias. Estamos a las dos y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en esta oficina. Office Tax Paulino. Ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing. La que... Una protesta escenificada en la 181 y San Nicolás Avenue. Ya vieron el móvil de ella. Y somos un programa eminentemente democrático. Aquí le damos cabida a todo lo que es decente, a todo lo que es justo y coherente. No tenemos compromiso con nadie, ni tampoco ningún tipo de lineamiento político. Somos un programa completamente democrático. Por esa razón podemos abrir las líneas y escuchar todo tipo de opinión. Aquí no se censura opinión alguna, partido alguno, ideología alguna. Porque creo que la mejor salud de los resultados de la buena comunicación y la libertad de expresión depende de no excluir ningún tipo de concepto ni ningún tipo de contenido. Piano al aire, piano al aire, piano al aire. Bendito sea el nombre de Dios que nos limpia de nuestros pecados Dios, no estoy en religión, no soy ningún religioso, ni pretendo serlo, pero les hablo de la verdad, de los misterios, de poder lograr una existencia en paz, con frutos, de volver a Dios de forma liviana, a través del sacrificio de Jesucristo, que es la única forma de llegar a Él. Porque somos débiles, imperfectos, fallamos, nos equivocamos. Cometemos muchos errores y es bueno cometer errores. Dirá usted que raro, sí, es bueno. Porque con ellos aprendemos. Pero la parte difícil es cuando cometemos un error y no lo reconocemos. Así no podemos aprender. Si no admitimos que hemos fallado y creemos que tenemos la razón sin tenerla, entonces estaremos todo el tiempo equivocados. Cuidar lo que no le pertenece puede ser la clave. No solamente cuidar lo que tiene usted. Lo que tiene, ya lo tiene. Cuide lo que no tiene. Me inquieta bastante los problemas que hay hoy en día entre parejas, en la vida matrimonial, entre marido y mujer. Es posible que la complicación social que vivimos, el afán para sobrevivir, y tantos males que nos agobian, sean parte de esos problemas que hacen más difícil la comprensión entre dos personas. Y es que siempre se busca un culpable, y es que todos siempre tenemos la razón. Si usted dice blanco y yo digo negro, no puede ser blanco y negro a la vez, a menos que combinemos los dos colores y digamos los dos, es gris, porque al combinar blanco con negro, al combinar blanco con negro, obtenemos el color gris. Pero no, no, todos tienen la razón, pero no están diciendo lo mismo, entonces aquí hay problema. Buscamos un culpable en los problemas de vida de pareja, y les aseguro que siempre hay dos culpables. Siempre hay dos culpables en el 95% de los casos. El que entiende científica e intelectual, espiritual, social, personal, y familiarmente hablando, que tiene la razón, debe entonces tener paciencia para exponerla, para demostrarla, no para imponerla, sino para presentarla. Porque los problemas de pareja son problemas de dos, no son problemas de uno, pero tienen que sentarse los dos y conversar con paciencia, con amor, con tranquilidad, escuchar uno al otro y viceversa, tratar de descubrir cuál es la razón del otro, qué es lo que reclama, qué es lo que quiere, qué es lo que le molesta. Si no nos escuchamos, no hay solución. Pero escucharnos con humildad, ser pasivos y pacíficos, escuchar con quietud, tratando de descubrir cuál es la verdad de cada uno. Si no se logra nada entre dos, si no hay un acuerdo, entonces es posible acudir a amistades, a familiares, pedir opiniones, aunque a veces no son las mejores y suelen complicar más la situación. Si esto ocurre, hay entonces que buscar ayuda profesional, buscar un psicólogo, llegar allí a una oficina, sentarse, conversar, exponer, exteriorizar los problemas y buscarle una solución profesional. Porque no siempre la familia es el mejor consejero entre problemas de pareja. Veamos esto a continuación. Muy conmovedor el consejo y la reflexión. Espero que a alguien le haya servido. Y si usted tiene problemas con su pareja, busque la solución, la comprensión, hable, converse, asincérese, exteriorice todo lo que tiene en su corazón y escuche también la voz de su pareja. Esfuerzos unidos dan grandes soluciones. Porque cada pareja debería entender que una pelea no es motivo de separación. porque lo peor a veces no es separarse, sino perder lo que tienes sin saber que lo vas a perder sorpresivamente, sea que te deje o sea que la vida se lo lleve. Escuchemos, escuchemos, veamos, miremos, sintamos esta canción que también quizás nos ayude a reflexionar. Su título es Era Mi Vida Él de Isabel Pantoja. Trata usted de descubrir por qué razón yo coloco ahora este mensaje musical. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Adelante, al nivel ritmo de One, Dos, Tres. Muy penosa esa parte de verdad que tiene la canción, ¿no? Porque quien canta Isabel Pantoja perdió a su esposo Paquirí en una corrida de toros, no una corrida de toros, ¿no? Sino en el ruedo de un show de toros. Un espectáculo de toros. Perdió la vida en los cuernos de un toro. Y ella desesperadamente cantando ahí en ese momento de ese video quiere exteriorizar todo ese dolor, todo ese sentimiento, ¿no? Quisiera ella alcanzar el amor que perdió. Quisiera ella tener en su casa a su torero. Pero su torero se lo llevó un toro en los cuernos. Hay que cuidar lo que uno tiene. Hay que cuidarlo porque el amor como todo en la vida, dice José José, ingeniero George Rodríguez, dice José José que el amor como todo, todo en la vida, acaba. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos. Comprendámonos. Contribuyamos. Seamos humildes. Dejemos la arrogancia, el egoísmo. Vamos a practicar el amor de manera real. ¿Para qué nos hemos casado? ¿Para qué nos hemos unido? ¿Para qué hemos formado familia? Para ahora vivir en conflicto. Nos unió el amor y el odio nos separa dentro de la misma casa. uno en un lado y otro en otro. Qué triste, de verdad. Así andan muchas parejas. Es doloroso y casi nadie atiende a esto. Casi a nadie le importa. El que no pueda vivir que se deje. Dice por ahí, ¡Venga ahora! ¿Por qué la letra P es tan importante en Antillana Supermarket? Perfección, prioridad, productos y precios. Precios perfectos, productos prioritarios. En el 640 de Pell and Parkway, esquina White Plains, está el presidente de todos los supermercados, el que presenta los mejores especiales, el único que te da la oportunidad de conseguir los mejores precios. Estamos aquí para darte lo mejor. Nadie vende tan barato y tan bueno. Por algo somos el presidente de todos los supermercados. Porque aquí hay mejor precio y está más surtido. Me gusta comprar el Antillana porque aquí este es un negocio que da seguidilla. I think everybody is loving it. They really are. Antillana Supermarket, 640 Pell and Parkway South, Bronx, New York. Teléfono 347-621-3302. Delivery gratis. El presidente, elegido por el pueblo. Antillana Supermarket, el presidente. La carnicería que la gente prefiere. Carnicería, infulto, lo mejor que hay. Tavares Meat Market Supermercado, carnes, mariscos, pescados y aves, selección frescura y precios. Tavares Meat Market, la carnicería que la gente prefiere. El apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría. Al por mayor y al detalle. Tavares Meat Market, donde cada cliente es un miembro de la familia. Nosotros somos sus servidores, ustedes nuestra familia. 347-461-9980. Al por mayor y al detalle. Seguro. Delivery. Gratis. Tavares Meat Market. MWR Financial ha creado nuestro programa de agente inmobiliario certificado. Imagina ser socio de una empresa que te proporcione referencias, te ayude a crear clientes en lugar de tener que competir por ellos y brindarte todo lo que necesitas para convertir a los inquilinos en compradores. Al mismo tiempo que puedes ayudar a tus clientes rechazados con todo lo que necesitan para convertirse en compradores calificados. Como agente inmobiliario certificado de MWR Financial, también obtendrás acceso a un grupo creciente de inversores inmobiliarios a través de nuestra red. No tienes que cambiar de empresa inmobiliaria e incluso puedes ganar una comisión adicional del 1% sobre el precio de venta de cualquier comprador recomendado a través de nuestro programa Despide a tu Arrendador. Entonces, ¿qué esperas? ¿Estás listo para separarte de la competencia y posicionarte con una empresa innovadora que está revolucionando la industria inmobiliaria? Contacta a la persona que compartió esta información contigo. ¡Obtén todos los detalles y comienza hoy! Me gusta cuando amanece cuando me gustas tu estrella es tu mal y ser un benistán todo en ti ¡Me gusta! ¡República Dominicana! Me gusta su poder me gusta tu belleza y todo lo que quiero sin mi carga me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos república dominicana lo tiene todo Bonao está donde quiera ¿Donde quiera? Donde tú lo quieras Broadway esquina de la calle 178 y en Berkshire Avenue entre Walton y Morris Bonao Meats and Market Bonao Meats and Products frutas, pescados, vegetales, viandas la institución del vívere los teléfonos están en pantalla somos parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en Washington Heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas Twins Pharmacy San Nicolás Avenue esquina 187 2 12 9 27 55 70 ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que y después los lamentos ay yo no debí dejarlo ay por qué me porté así ay por qué dejé que se fuera ay que yo no puedo con este dolor Dios mío que no la puedo olvidar no lo puedo olvidar ay pero que fue lo que yo hice que me llevé de mi mamá ay mi hermano me dio un mal consejo por andar en la calle con mi amiga por andar con mis amigos tomando cuide su pareja por el amor de Dios cuídela hace dos días estuvimos en la presentación del documental de Christy Lees los demonios que viven en mí eso fue en el comisionado dominicano de cultura allá en la 145 ahí están las fotos ahí está Christy Lees la productora y directora de este gran documental y Lourdes Batista comisionada del comisionado dominicano de la cultura a ellos felicitaciones tremendo evento con la participación de toda la prensa dominicana de Nueva York ahí está Karlo Impimentel de Opción New York y la famosísima Christy Lees modelo productora y presentadora dos chicas talentosísimas que iniciaron en parte su carrera en la hora del swing pero ayer estuvimos ahí está Bomba Brito como maestro de ceremonia en esa actividad el víparo ahí está el víparo en el día de ayer estamos en actividades estuvimos compartiendo un almuerzo especial dedicado al aspirante a la presidencia de República Dominicana 2024 Domínguez Brito Francisco Domínguez Brito eso fue en la planta de Guardian Drug Company de New Brunswick con el doctor Yomare Polanco y su equipo eso fue ayer en ese almuerzo especial míralo ahí ahí está Bomba Brito también como maestro de ceremonia el víparo ahí está el víparo como maestro de ceremonia en el día de ayer antes de ayer con Cristi Liz los demonios que viven en mí ayer con el doctor Yomare Polanco y Domínguez Brito mañana estaremos en 809 809 a partir de las 12 del mediodía la invitación dice así el director de información y prensa de la presidencia nos invita a un encuentro Buffet este viernes 17 de septiembre a las 12 meridiano para compartir un momento de intercambio de ideas que nos permita abrir un puente de comunicación mucho mejor entre el gobierno del presidente Luis Abinader y la prensa de la diáspora New York en el lugar 809 restaurant 112 Dyckman a las 12 del mediodía ahí estaremos esto es para toda la prensa dominicana de Nueva York la invitación nos llegó a través del colega y periodista Aldway Sierra de Entre Líderes vamos a la pausa y continuamos hoy estuvimos en el consulado en un encuentro con directivos del banco de reservas mañana Dios mediante les traeremos imágenes de este encuentro estamos tirados a la calle ingeniero moviéndonos en todas partes donde quiera que hay una actividad ya pasó la pandemia hay que dejar el relajo a trabajar al ritmo de 1 2 3 MWR Financial ha creado nuestro programa de agente inmobiliario certificado imagina ser socio de una empresa que te proporcione referencias te ayude a crear clientes en lugar de tener que competir por ellos y brindarte todo lo que necesitas para convertir a los inquilinos en compradores al mismo tiempo que puedes ayudar a tus clientes rechazados con todo lo que necesitan para convertirse en compradores calificados como agente inmobiliario certificado de MWR Financial también obtendrás acceso a un grupo creciente de inversores inmobiliarios a través de nuestra red no tienes que cambiar de empresa inmobiliaria e incluso puedes ganar una comisión adicional del 1% sobre el precio de venta de cualquier comprador recomendado a través de nuestro programa despide a tu arrendador entonces ¿qué esperas? ¿estás listo para separarte de la competencia y posicionarte con una empresa innovadora que está revolucionando la industria inmobiliaria? contacta a la persona que compartió esta información contigo obtén todos los detalles y comienza hoy Tavares Multiservices envíos de valores InContax recargas pagos débiles teléfonos celulares tabletas reparación y venta accesorios servicios múltiples la persona tan contenta con nuestros servicios y refieren a sus amigos y familiares por eso hemos crecido tanto en los últimos años todo en el mismo lugar nuestro trato es amable profesional y bien confiable personal y profesional los esperamos en Tavares Multiservices para darle el servicio que usted merece atención especial en cada servicio al cliente yo soy personalmente que le voy a ayudar con sus tasas y sus impuestos somos los número uno en toda el área en base a la responsabilidad y el respeto que le brindamos a nuestros clientes y el buen servicio 2947 Fulton Street casi esquina Cleveland Brooklyn, New York 347529 7685 nosotros garantizamos la efectividad de nuestro servicio y en caso de cualquier inconveniente tenemos la respuesta y la solución inmediata Tavares Multiservices número uno en toda el área me gusta cuando amanece cuanto me gustas tus sueños tu mar tu cielo me gusta todo en ti me gusta república dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que tiene dominicana me gusta como eres y toda su belleza y abre los brazos república dominicana lo tiene todo en el condado más peixbolero de la ciudad de Nueva York Antillana Superfood ha dado un batazo de cuatro esquinas dicen que este supermercado es muy posible se convierta en pocos días en récord Guinness por precios bajos si fíjate grito hemos hecho todos los estudios pertinentes de mercadeo para determinar las necesidades básicas de esta comunidad y hemos recogido todas esas inquietudes y ya tenemos un estudio hecho y por tanto lo vamos a implementar dándole ofreciéndole a esta comunidad buen servicio buenos precios y buena calidad sobre todo y ese trato que le hacía falta y el trato humano la persona y que los clientes se sientan como en su casa que esta es su casa y que nosotros se lo vamos a agradecer en su nueva sucursal de Gran Concourse esquina 183 ya abrió sus puertas el MVP de la economía conseguir en otro lugar los precios que tenemos imposible superar nuestra calidad ni en sueños mejor variedad frescura elegante espacioso y moderno personal amable profesional y sonriente hazle swing a los precios que tenemos porque aquí no se poncha nadie Antillana Superfood el MVP de la economía 917-801-1555 delivery gratis Antillana Superfood el MVP de la economía especiales todo el año ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que pre... bienvenidos a la sección de noticias de la hora del swing las principalísimas cuando los hombres hablan con el corazón cuando dicen lo que sienten de verdad deben ser escuchados adelante ingeniero que no sea alegrar el corazón de la gente ¿qué precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la dictidad de la gente de trabajo a mí me dijeron muchas veces no te metas a la política tú no vas para eso siguen tu música que eso es lo que tú sabes y yo por defender a mi pueblo a los humildes decidí pagar el precio de enfrentarme a los mediocres a los perversos a los que están llenos de odio en su corazón todo por la gente quiero recordarle que los buenos somos más los malos podrán ser malísimo Torito de eso está lleno el país cundido de perversos de gente llena de odio de gente mala para que me entiendas en buen dominicano el país está cundido lo que no es legal pero quieren hacerlo legal por necesidad es una protesta en México para pedirle al gobierno que abra el paso para los indocumentados vamos a ella protesta de migrantes en el sur de México unas 200 personas en su mayoría haitianos marcharon el miércoles en la ciudad de Tapachula fronteriza con Guatemala para exigir a las autoridades tránsito libre hacia Estados Unidos los manifestantes se movilizaron hasta el Instituto Nacional de Migración para exigir que se les otorgue permisos de estadía que les permitan continuar su camino hacia el norte tras la desolución por la fuerza de varias caravanas en días pasados las autoridades mexicanas suspendieron a dos de sus agentes por haber maltratado a un migrante haitiano en una de las recientes caravanas claro que si si no yo me voy yo solo como sea porque yo tengo que llegar allá si 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 no me voy en la caravana que salga si no me dan el permiso ese es el propósito primero Dios que lo vamos a lograr tengo texto tengo aquí un texto importante atención presidente de México espera que Biden detenga políticas contra Cuba pero señor a usted que le importa eso por el amor a Dios deje que ellos resuelvan el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que espera que su par estadounidense Joe Biden ponga fin a las políticas contra Cuba especialmente al embargo económico ahí si estoy contigo vamos a ella fue invitado de honor al desfile militar que celebró los 211 años del inicio de la lucha por la independencia de México ojalá que el presidente Biden quien posee suficiente sensibilidad política actúe actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba lo del embargo está bien por razones de corazón de justicia humana es muy doloroso que ha pasado con las casas de los famosísimos narcotraficantes los más explosivos del planeta mire usted como es la vida un sorteo especial en Ciudad de México los ganadores obtuvieron casas de narcos caídos en desgracia por primera vez el gran sorteo especial 248 de la Lotería Nacional ofreció premios en especie consistentes en 22 propiedades 20 de ellas decomisadas por autoridades mexicanas que el destino de estos bienes está orientado a buscar un beneficio tangible para la sociedad y ya no como propiedades onerosas que generan fuertes gastos de manutención para el gobierno mexicano como lo era en el pasado entre las propiedades sorteadas estaba la casa de donde fugó en 2014 el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán la vivienda ubicada en el sur de Culiacán en el noroeste del país tiene un valor de unos 184 mil dólares y un área de 395 metros cuadrados también se sorteó dice un refrán que nadie sabe para quién trabaja pero esta noticia dice nadie sabe para quién delinque nadie sabe para quién es delincuente buenas noches pero que qué es lo que el swing qué es lo que el swing pero que qué es lo que el swing qué es lo que prende 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 la hora del swing la hora del swing prende 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 el swing el swing el swing ¡Gracias!